Amigos, muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes aquí en las cápsulas informativas de salud integral aquí en el canal Telemar. Recuerden que los jueves tenemos el programa completito de una hora, dos de la tarde y repetición a las cinco de la tarde, por si no lo puede ver por la chamba, el trabajito, pues entonces a las cinco de la tarde también más tranquilo ahí, pero mucho, pero mucho temas interesantes y les va a encantar. Jueves dos de la tarde, repetición a las cinco. Platicamos en la cápsula anterior de lo que es el chikungunya, de dónde viene este virus, pues ya ha hecho, ya ha provocado problemas muy serios en buena parte de la población. Es un virus que, a la diferencia del del dengue, que está durante un determinado tiempo y cesan los síntomas. Aparece este virus, quizás porque también no tenemos defensas en contra de él, es algo bastante nuevo en nuestro país. La sintomatología se va prolongando. He tenido pacientes que les dio hace mes y medio y aún persisten los síntomas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hasta ahorita no hay ningún antiviral para dar al paciente. Y lo que sí les puedo decir es que eviten lo que es el dar antihistamínicos o cortisona porque la sintomatología en lugar de mejorar les va a agravar considerablemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mejorar el sistema inmune. ¿Cómo? Alcalinizando la sangre. ¿Cómo se alcaliniza la sangre? Pues tomando agua de limón y bicarbonato y un poquito de miel como agua de uso todo el día. Eso ayuda muchísimo. Al virus no le gusta el medio alcalino, le gusta más el medio ácido. ¿Y cuál es el medio ácido? Pues cuando uno le mete mucho a los refrescos embotellados, sobre todo a los refrescos de cola, a las carnes rojas, a los lácteos, a las harinas refinadas, todo esto al azúcar. Todo esto va produciendo un medio ácido en el cuerpo. Pero si usted se zumba cuatro o cinco piezas de pan al día con sus respectivos café con leche y sus refrescos de cola dos y tres veces al día, obviamente su medio va a ser muy ácido y el virus va a seguir estando pues muy, muy activo ahí. Les recomendaba lo que es agua de limón con bicarbonato y también un remedio interesante es que esa misma agua de limón con bicarbonato, licúenle un poquitito de hojas de ruda y un diente de ajo. Todo lo licúan, le ponen mielecita, limón y lo va tomando durante el día. Igual ayuda mucho a los dolores. Una de las plantas que más ayudan para combatir ese tipo de infecciones virales precisamente es la equinacea. Y la otra también es la equinacea la puede usted conseguir, no hay natural aquí en nuestro medio. En las tiendas donde venden vitaminas pueden conseguir cápsulas de equinacea. Esa tienda de tres letras que vende vitaminas, ahí la he conseguido. Junto con vitamina C es bastante efectiva, tres al día, tanto para prevenirla como para si ya lo tiene. Y también pudiera usted hacer este uso de las terapias alternativas como la ozonoterapia. Pues para si tiene usted mucho problema circulatorio, porque el virus se va sobre la microcirculación, inflama los vasos sanguíneos, te da una gran comezón, te da erupciones en la piel, se congestiona bastante el hígado, se congestiona los riñones. Entonces necesitamos enzimas desinflamatorias y la ozonoterapia ayuda muchísimo a que esas enzimas desinflamatorias se produzcan en nuestro cuerpo, haciendo que la sintomatología del virus vaya declinando. Hemos tenido aquí pacientes con muchos problemas de dolor y de inflamación y que después de una semana de tratamiento con ozonoterapia, su sintomatología baja ostensiblemente. Recuerden no tomar antihistamínicos, no tomar cortisona, cuando mucho el paracetamol y alcalinizar la sangre y también obviamente evitar estar en lugares donde haya moscos. Al final de cuentas si el mosco no te pica, pues no te da. Así de sencillo. El mosco tiene que estar infectado, pero para saber si está o no infectado, lo mejor es que no te pique, que haya pabellones o que haya tela de mosquitero o que fumigue un poquito la casa. Si no le gusta la insecticida, agarre cáscara de naranja, pela sus naranjas, como dice, pela sus chinas y toda esa cáscara la ponen a secar al sol y ya lo pone en un anafrito y eso va a espantar a todos los moscos muy, pero muy efectivamente. Hasta aquí esta cápsula de salud integral, nos vemos en la siguiente. Telemar, reflejando tus emociones.